¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que al final van a empeorar las cosas a Daniel Sancho y a su familia, porque al final también afecta a la familia. Es decir, ya empiezan las primeras quejas formales de la prisión de Cosamuy por la presión mediática que están sufriendo. Vosotros imaginaros que distintos reporteros desde hace tres semanas, reporteros de muchísimos países, no solamente de un país, sino de muchísimos países, estén constantemente aprovechando la coyuntura. Antes se hablaba con el director sin problema, ¿no? Bueno, reciba uno, reciba otro, reciba otro, hasta que llegó un punto que el director de prisión le dijo, mira, ya no puedo más, ¿no? Lo dijo el otro día el corresponsal de Telecinco, Jorge Luque, que bueno, en un principio no tuvo ningún problema. Llegó en cinco minutos y estaba en directo. O sea, que fue la verdad que bastante amable. Pero llegó un punto que, claro, cuando ya van varios periodistas pasando durante varios días, llega un punto que ese hombre tiene que hacer su trabajo y que la presión mediática, las preguntas que le hacen, pues ya empieza a ser bastante incómoda, hasta tal punto que hay una queja formal por la presión mediática de Daniel Sancho. Si no se rebaja esa presión mediática, el que va a sufrir las consecuencias va a ser Daniel Sancho, que seguramente puedan cambiarlo de cárcel y dirán que se lo lleven a otra cárcel y que se coman el marrón otro, ¿no? A ver si vamos repartiendo un poquito aquí la carga. Y luego los que se van a fastidiar, pues van a ser la madre y el padre en este caso, que son los que van a ir a visitarlo. Silvia ya lo ha visitado, lo sigue visitando, todavía está allí. Y la semana que viene a finales, en teoría, parece ser que va Rodolfo Sancho y serán los que tengan que estar permanentemente, bueno, para estar en esta cárcel, ahora está en la otra. Visita, bueno, menos tiempo de lo habitual, bueno, pues hoy no puede verlo porque no está presentable. Cualquier chorrada de historia, pues porque al final la presión mediática va a hacer que ellos actúen como crean conveniente, ¿no? Esto ya lo advirtió Fran Cuesta, Fran de la Juncla ya lo advirtió, que si seguían tocando los mismos, pues bueno, podían suceder cosas que no iban a querer la familia, que iban lo que lo iban a sufrir, ¿no? Bueno, quejas desde la prisión de CosaMuy, la presión del caso de Daniel Sancho es demasiado alta. Los trabajadores de la prisión de CosaMuy han trasladado sus quejas a la familia Sancho por la alta presión que están recibiendo. Evidentemente reciben la familia Sancho, reciben esas quejas formales porque al final están intentando hacer su trabajo, que su trabajo no es hablar con los periodistas, su trabajo es velar por el orden y la seguridad de la cárcel, ¿vale? Y que todo vaya bien y esa alta presión, lo único que está haciendo, evidentemente ellos saben que esa alta presión mediática es porque hay una tal Carmen Balfagón que está de portavoz todos los días en televisiones y radio y evidentemente pues eso nos ayuda, por poneros un ejemplo. Entonces, evidentemente ellos que tontos no son, los tailandeses y que están viendo las autoridades lo que se está haciendo por parte de España, es que esa alta presión estén allí los medios porque es un contenido que ahora mismo es muy goloso para ellos. Bueno, el caso de Daniel Sancho sigue dando de qué hablar. La semana pasada estuvo marcada por la entrevista a Big Joe, una de las que ofreció informaciones que fueron destapadas como mentira. Silvia Bronchalo sigue aprovechando cada día que puede para visitar a su hijo mientras se habla de inminente viaje de Rodolfo Sancho a Tailandia para poder reencontrarse con su hijo en la prisión de Koh Samui, donde se encuentra encarcelado. Está provocado que un abultado grupo de periodistas se agolpe en las puertas de la cárcel a la espera del actor. Su presencia ha provocado quejas. La investigación del asesinato y posterior descuarticiamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta sigue su curso, pese a que se cerrara, pero ya sabéis que sigue investigando tanto el torso que no ha aparecido como el móvil del propio Edwin. La policía tailandesa está ultimando los detalles del informe que debe enviar a la Fiscalía para que pueda disponer de todas las conclusiones antes de dictar sentencia. La familia de Daniel Sancho está haciendo frente, como pueda, a una situación que les ha desbordado. Se continúa especulando sobre diversos aspectos de los que los distintos portavoces de la familia se encargan de desmentir. Sí, con la excusa de desmentir, lo que están haciendo esto es más mediático porque están todos los días en televisión y se puede desmentir con un comunicado, comunicado, desmentido, comunicado, desmentido. Y no es necesario estar en la televisión dándole bombo porque al final tener a la portavoz pues imágenes y portavoz y el corresponsal desde allí con la última hora, como entenderéis, pues están haciendo su agosto ahora mismo, hacen la vida, fiestas, son soles y todos los que están tratando estos temas en televisión, ¿no? La presión mediática es elevada ya que tiene la atenta mirada de los locales España y Colombia, tanto de Tailandia, de España y Colombia, sobre todo, ¿vale? O sea, mayormente son los tres países que están tratando el tema con mayor intensidad, digámoslo así. Es verdad que en Tailandia, según nos comentó el periodista en Tailandia, Luis Garrido, era un poco menor que en España, que bueno, estaban como pasando un poco más del tema, pero que al final, claro, el hecho de que haya tanto reportero allí, pues hace que también se hable más de eso que del propio caso, más de la expectación que está teniendo, ¿no? Esto se traduce en la presencia de decenas de periodistas en las puertas de CosaMuy, la prisión en la que Daniel Sancho se encuentra a la espera de juicio, todo esto dificulta el enorme desarrollo de la investigación y de la propia rutina de la cárcel, entorpeciendo la actuación de los profesionales que allí trabajan y el acceso de otra familia a lo que habría provocado quejas, que a lo que voy, ¿no? Eso tiene un funcionamiento y el funcionamiento pues no puede ser lógico y habitual si en Ventanilla pues está permanentemente entrando un periodista para preguntar si puede hablar con el director, que si puede grabar, en fin, son cosas que al final pues entorpecen a los que van allí a visitar a sus familias, por ejemplo, y al normal desarrollo de lo que es una cárcel, ¿no? Lo que ha prometido Rodolfo antes de viajar a Tailandia. Estamos pidiendo, cito palabras textuales de Carmen Balfagón, que se baje la presión mediática en la cárcel que lo hace, lo que hace es entorpecer el día a día de la cárcel de otras familias. Claro, esto es después de las quejas que ha recibido. Antes, pues bueno, venga, venga, presión mediática, porque ellos creen que esa estrategia les puede venir bien. Yo diría que todo lo contrario. Al final ya estáis viendo que ellos si tienen que tomar represalias las van a tomar. Si tienen que ser más duros van a ser más duros a la hora de las visitas, a la hora de, bueno, por los cambios de cárcel, en fin. Ya lo advirtió Frank Cuesta, que entiende de esto bastante en primera persona y lo dejó claro, ¿no? La criminóloga insistió en lo importante que es para la familia Sancho el respeto de los profesionales que cubren el caso. Yo tengo que respetar, pero hemos pedido que se bajara la presión, aseguraba. Así me lo ha dicho, me lo ha pedido Rodolfo. Añadía el motivo por el que el actor, a través de los portavoces de la familia, hace especial hincapié en este problema porque es consciente de que de no bajar dicha presión puede haber consecuencias, ¿vale? O sea, ya ellos son conscientes. De hecho, en una entrevista que os puse ayer con Pablo Franco, el abogado, decía claramente Frank Cuesta que ya le estaban dando la razón. Le decía Pablo Franco, ¿te están dando la razón? Claro, ya le están dando la razón. Evidentemente, la presión no puede ser buena, pero en ningún ámbito de la vida meter presión a alguien no es bueno. Al final las cosas no se hacen bien, no son los causas naturales y evidentemente, pues, esto le puede pasar factura al final, no a Daniel. Porque, bueno, a Daniel, como dice Frank, ¿no? No puede compatizar con una persona que presuntamente, hasta que lo dice también un juez, que bueno, que ya veremos si fue él o no, pero que bueno, todo parece indicar que sí. Pero lo va a sufrir la familia. Imaginaros que a la familia le dicen que, bueno, pues, una visita cada tres días, cuando realmente son todos los días. No, 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 porque es que el tema está muy turbio y, bueno, pues, no puede ser. Si hay que aminorar a los periodistas que vayan y tú paseándote por aquí y por allí todos los días y no nos dejan con esta presión mediática, pues a lo mejor una visita a la semana. Qué sé yo, ¿no? Bueno, estas quejas les estaría recibiendo a la familia Sancho desde el primer día. La policía tailandesa es consciente del seguimiento que se está haciendo por parte de la prensa española. Y saben lo importante que es para los periodistas ser testigos de la llegada del actor a ese esperado reencuentro con su hijo. O sea, esperarse que todavía el padre no ha llegado. Ha llegado la madre, que es muchísimo menos mediática, pero cuando llegue el padre eso va a ser un boom. Si el problema es que hace falta esa foto de Rodolfo llegando a prisión, me comprometo a avisaros el día que va sin que con eso mitigamos la presión mediática. Es decir, que no estén todos los días golpados y que, por lo visto, él se compromete a avisar al día que va para que no estén todos los días esperando, haciendo vigilia, haciendo guardia, a sabiendas de que él va tal día y va a ser el primer día y que lo graben ese día y listo, ¿no? Decía en un intento de mitigar esa presión a las puertas de Cosas Muy y con este mensaje Rodolfo Sancho querría evitar lo que a día del día a día sufre Silvia Bronchalo siendo grabada a diario en las puertas de la prisión. Bueno, ese esperado reencuentro de Daniel Sancho con su padre. Daniel Sancho puede recibir visita desde el primer día. Su madre se traslada a Tailandia para comprobar el estado de salud de su hijo en cuanto le fue posible. Quería mostrarle su apoyo, intentar buscar alguna explicación a todo lo que está pasando día tras día. Silvia Bronchalo se traslada a Cosas Muy para poder estar junto a su hijo, pero sus encuentros no siempre son agradables. La policía tailandesa puso fin al primero de ellos al ver cómo ambos lloraban desconsoladamente, mostrándose totalmente derrumbados. Bueno, le dio un ataque de ansiedad y cortaron lo que fue la visita, ¿no? Con su padre Rodolfo Sancho ha podido hablar a través de videollamada. El actor no ha viajado aún a Tailandia. Esto sería a punto de cambiar. Irá la primera semana de septiembre. Sus encuentros con sus padres han sido hasta ahora cinco tantos. Unos con una pantalla de metraquilatro, entre ellos. Otro con una pantalla mediante. Sin embargo, Fiesta comentó la posibilidad de un encuentro sin obstáculos. Por ahora va a ser bastante complicado. La última palabra la tiene el juez, pero ahora no va a suceder. Eso sería en un futuro, ¿no? Corregía Tuyupa, que hacía de traductora de las palabras del director del centro penitenciario. Bueno, deciros que la videollamada también, ¿vale? Por si os lo estáis preguntando, él no tiene acceso al móvil. La videollamada se la ponen y él, pues, está hablando un cierto tiempo, pero él no tiene acceso al móvil. Él no toca el móvil. La videollamada se la ponen a él. Él habla y él no toca el móvil ni toca... Bueno, no sé si es un móvil o una pantalla de ordenador, pero lo que sí tengo entendido es que él directamente no hace uso de esa videollamada, sino que se la ponen, le dan el número de teléfono o lo que sea y le hacen la videollamada, le dan un minutaje estipulado y ya luego, pues, cortan la conexión, ¿vale? Pero que en ningún caso él tiene acceso a internet, ni a móvil, ni a nada, ¿vale? Mi gente, bueno, hasta aquí un poco la última hora sobre este tema. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.